hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal de mi mamá recetas de mi mamá hola amigos buenos días acá ahora me ven moliendo ya tengo ánimo de moler voy a echar tortillitas calientes ahorita porque tan choy ya no quiere comer tortilla de la tortillería dice entonces ahora me tocó ponerle maíz y vamos a sacar así sacábamos así sacaba mi mamá las masitas y las colocaba ahí así ponía a ella las masitas como se les ponía todas encima así y luego agarraba una y ya y ya y ya se ven un montón de animalitos no sé si los ven no vayan a creer aquí lo voy a poner aquí 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 se ven miren lo que pasa es de que aquí hay un panalito aquí hay un panalito aquí está pero es un panalito de unas abejitas que dan una miel que es buena para para la vista para la vista de esas doncellas algo así pero cuando sienten que uno está a la par ellas comienzan a ahuyentar se alborotan bien bien fuerte no pude echar esa tortilla pero vean están infladitas ya están inflando no soy tan buena para echar tortillas pero hace la cacha hago la cacha de echar mis tortillitas aunque sea pistones pistones creo que yo creo que podía tortillar más jose que yo si se recuerdan que jose echó sus tortillitas y bien las echaba sí pero él este él sabía por otra cosa también por otro motivo que ustedes no sabían es que él tenía una tortillería no lo que pasa es de que él él este allá en la capital él torteaba en una tortillería este bueno no es de que trabajar ahí va sino que a ver yo les voy a explicar mejor mi mamá que les explique cuando yo iba a la capital a ver a mi hijo jose había veces que me decía la señora la dueña la tortería y ella vino vino a la vela de mi hijo y traía una hija también verdad y me decía la señora este ay jose me decía ay miren eso porque se me pega y me decía jose tan tan amable que es él viene a comprar sus tortillas y viera señora me dijo que le gusta ponerse a tortillar con las patojas me decía jose carlos sí me dijo y aprendió a echar tortillas a la par de las patojas me decía lo divertido es que las patojas me decía echan las tortillas con tabla me decía y en cambio él a mano me decía y echa bien tortillas y dice que se va a casar con a mi hija me decía él torteaba sus propias tortillas él echaba sus tortillas eso era lo divertido de que él llegaba a la tortillería y tenía la masita y él compraba sus tortillas pero él mismo las torteaba no quería que las patojas se las echaran y las patojas estaban emocionadas va que ya les había llegado un novio y les decía suegra le decía la señora de las tortillas era bandido y la señora ya estaba encantadita pero muy fina la señora y el don apreciaron mucho mucho a mi hijo jose que el día que ellos se enteraron lo que había sucedido con él ellos se vinieron hasta acá a cuatro horas de allá para acá y ellos estaban consternados de lo que había pasado pero bueno vean cómo están las tortillas miren cómo inflaron están bien infladitas miren ahí ya está el canasto enseñé el canastito llenito de tortillitas ya está llenándose está descargando esto tortillitas y luego les voy a enseñar cómo hacemos las tortas de huevos al comal eso miren ahí ya quedaron miren tortillitas 100% hechas en casa hechas en casa y es de puro maíz este es maíz del criollo por decir así de aquí mismo nosotros cosemos el maíz y después se lleva el molino es la bendición que tenemos de que hay molino dice que antes las mujeres en esto molían el maíz en piedra pero ya hoy nosotros ya no aguantamos moler en piedra pues el tiempo ya ha cambiado los tiempos han cambiado y hoy ya dice mi papá ahora hay masa de huevona ¿cuál es la masa de huevona? la más seca pues dice solo deshacés tu harina y ya estás echando tortillas me dice por eso dice que es masa de huevona así es bueno entonces continuamos en un ratito cuando ya vaya a preparar las tortillas mamá de huevo ya casi terminamos de echar las tortillas ahora vamos a minita está aquí dice que ella quiere una tortillita con queso mira aquí le vamos a preparar una con quesito este queso es hecho en casa y por eso está en hojita ya está mira ajá y le vamos a hacer una tortillita a minita pero están calientes calientísimas porque ahorita está caliente le vamos a hacer un machulito un machul de queso a minita como todavía está chiquita ajá ajá jajajajaja miren este es más chiquito está rico mamita ajá ajá jajaja ajá jajajaja sojajajaja pero quema dice ahí están las tortillitas recién salidas del comal con queso jonathan también quiere hacer una? yo también también quiero una ahorita le vamos a preparar una jonathan con con queso con queso Es que así son deliciosas Las tortillitas cuando uno acaba de De hacerlas Con quesos son bien ricas Así comían cuando niños Ahora de jóvenes Ay, esa ya no se arma bien Porque ya estaba de allá Ya está mal Las que se arman bien son esas Esas se arman bien Ay, pero como queman Ahorita te voy a hacer una de estas Esta ya está Ay, pero esta está calientísima Vamos a poner el quesito Esta derrita el queso ahorita Y ahorita se la vamos a enrollar Estas si se quedan bien Más chulitos Más chulitos 100% chapines Ajá Pero no se soporta Esta está calientísima Pero hoy sí Miren aquí Para hacer un Un asadito de carne Un asadito de carne Ahí está mi machu Ay, está caliente Sí, está bien rico Es tan rico lo más chulitos Pues así se le tortea Aquí en Guacamada Bueno Hay Hay muchos que Tortean de diferente forma Ajá Mira como se ha inflando de bien Miren como hay infla Hay unas tortillas que las Yo nunca las he preparado Pero veo que hacen así Que inflen bien Y luego les cortan Para meterle algo adentro Parece que son mexicanas En México las hacen Pero yo la verdad Nunca las he preparado No sé qué es lo que le ponen adentro Me gustaría saber Qué le ponen adentro Si alguien Si alguien Las puede hacer Díganme ahí En mis comentarios Así es O en Whatsapp Muchos se comunican conmigo Ahí para saludarme Denme una explicación Que yo también quiero aprender A hacerlas Cabal Ustedes Le enseñan Y ella enseña A las Demás personas Entonces Sí, uno también Necesita que alguien Le dé Las ideas Porque todo es así Con ideas De que uno va aprendiendo A hacer muchas Cositas Y Por eso le digo Que si alguien Sabe hacerlas bien Que me dé Su Su idea Ahí de cómo Voy a preparar Las tortillitas Para que Para rellenarlas Porque bien Que les hacen Un agujerito Y les echan carne O qué les echan O picadito Creo que sí No No estoy tan segura Pero yo vi Una vez Que Que la persona Le cortó Acá Como que le quitó Le abrió Acá Parece que le abrió Esto Acá Y no sé Qué más hizo Pero quedaron así Y luego esto La rellena Esto lo rellena Pero Eso es lo que quiero saber Con qué Ah ya Bueno Si alguien sabe Cómo Cómo se hacen Estas tortillitas Ajá Alguien que sepa Y que me diga Ajá Quizá frijoles De repente Que sí Frijolitos Parece un bolsoncito Sí O también carne Ahí se le puede meter Un montón de cositas Ahí para combinar Hacer una comida O queso Métale a esa Queso Vamos a ver Cómo se hace No Métale queso a esa Y la pongo ahí Ajá Y la pone ahí Por favor Vamos a ver Vamos a ver Ahí está preparando Una tortilla Es un invento Yo pienso que Con frijolitos Adentro Sí Aquí Ajá Luego la tapo Ajá Tápela Y la pone ahí Ahorita Para que el quesito Se derrita Vamos a ver Si va a quedar bueno Bien Yo siento que va a quedar buena Sí Bueno Esa es mi idea Así que Ya es Mía Es mía Y de nadie más Esto Estoy a la tortilla La tortilla es mía Es una idea También podemos hacer El atolito de masa Ah sí El atolito de masa También se puede hacer Aquí se acostumbra También el fresco El fresco de masa Ahorita vamos a hacer Un poquito Para que ustedes vean Y sale muy rico Cómo se hace El fresco de masa Es bastante saludable Porque es fresco Ajá Ajá Y entonces aconsejan A tomar bastante agüita De masa Así es Bueno Entonces continuamos En un ratito Con el fresquito De masa Amigos Sacamos un poquito De masa De allá Y acá está Pueden ver La bolita de masa Ahora vamos a preparar Un fresquito Delicioso De masa Este fresquito Es muy rico Cuando vienen Bajo el sol Vienen sudados Un fresquito Con hielo De masa Es riquísimo Solo le ponemos La masita Y el azúcar No le colocamos Nada más Aprovechando En lo que muevo Esto Quiero mandarle Un saludito A Ana Velásquez Hasta Chicago Allá me ve ella Ana Velásquez También a Margarita Hernández Ella en Hidalgo México Son nuevas suscriptoras Bienvenidas a mi canal También Adriana Fernández Ella reside En Matamoros México Kenia Rivas Ella me ve En Huehuetenango También a un caballero Me encanta Cuando me escriben Los caballeros Y me dicen Doña Dina Me gusta esa receta Digo yo Son los caballeros Que les gusta cocinar Freddy Esquivel Hasta allá Puerto Barrios Un saludito Freddy O van de tener Algún restaurante Bendiciones para ustedes Gracias por Por su apoyo Viendo mis videos Se lo agradezco Bastante Don Freddy Un saludo Y un abrazo Para toda su familia Para Gloria Cisneros Es nueva También en el canal Ella Novede De Menford Oregón No sé si digo bien Los nombres Gloria cumplió años El 8 de febrero Uy Ya pasó Pero Yo quiero desearle Muchas felicidades Que el señor Me le dé Muchos cumpleaños Más Y que Llenos de mucha Salud Y de muchas Bendiciones Gloria Cisneros Cisneros Un abrazo fuerte ¿Por qué Por qué no puso Acá Tío Y Porque ya no Ha venido Así Bueno ya está El fresquito Y Ahora vamos a Esperar Para echarle Hielito Y ahorita Les presento El vasito De fresco Así Bueno Continuamos en un ratito Bueno amigos Bueno amigos Entonces ya ahorita Llegamos al final De este videito Acá pueden ver Mi hielito Pero no se equivoquen Que no voy a poner Miskin Acá voy a poner Fresquito de masa Ya está el hielito Solo le vamos a Colocar el fresquito Ahí está Y ese fresquito Está riquísimo Así es Y aquí están A mí me encanta A mí me encanta Ese fresco Es bien rico A mí también me gusta El fresquito de masa 100% De los humildes De los humildes Ese fresquito Es bien rico Ajá Miren aquí está El canacito de tortillas Calientitas Ya listo Ahora vamos a tirar Unos pedacitos De carne a la brasa Eso Queríamos enseñartelos Pero Ya se nos alargó El video Pero Este fresquito Está rico Si no tienen masa Háganlo de maseca Sabe igual casi Sabe casi igual Con la maseca Solo que La deshacen Y la cuelan En un coladorcito Para que les quede bien Así es Bueno Dejamos este video Por acá Esperamos les haya gustado Y nos vemos En una próxima Adiós Adiós